Santiago, primero, bienvenido a Cochabamba. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Primeras horas acá en la ciudad, ¿cómo te sientes? De entrada vimos que muchas fotografías, ya la gente preguntaba quiénes son. Sí, sí, muy lindo, muy lindo recibimiento, muy contento por esta acogida tan cálida y disfrutando cada momento, la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Bueno Santiago, ¿qué te motivó para venir aquí a Bilsermann, a Bolivia? Bueno, lo dije recién, pero la verdad que lo que me motivó es la institución, primero que nada, que hace unos años largos viene peleando cosas importantes, que siempre aspira más y se ve el orden que tiene y siempre intenta pelear una Copa Internacional o el mismo torneo. Así que para un futbolista que ama esto, esta profesión y este deporte, por lo menos para mí es el paso más grande de mi carrera. ¿Cómo fue tu acercamiento con el club? Por medio del presidente del club que se interesó en mí, gracias a Dios, y el técnico estuvo de acuerdo y bueno, pudimos lograr en 48, 72 horas la llegada. ¿Cómo fue sorpresivo para ti? Que te llamen de Bilsermann y te digan a Santiago a ver, ¿queremos tenerte acá? Me puso muy contento, sorpresivo desde el lado de la alegría. Yo no dudo de mí y sé lo que puedo responder y sé lo que he hecho en mi carrera, más allá de lo que he vivido. Entonces, desde el lado de impactado, no, pero sí muy contento y sorpresivo desde el lado de la alegría, es decir, se me abrió esta oportunidad y no la puedo desaprovechar. Tú viviste momentos muy duros, ¿no? Tuviste una sanción casi de cuatro años y no estoy mal, ¿no? ¿Cómo fue ese caso? Me habían dado cuatro años, pero pude reducirla a dos. Estuve desde el 2017 al 2019 parado, luchando por hacer justicia y bueno, si algo que me deja eso es la parte positiva de la fortaleza mental y de nunca haber aflojado y las experiencias vividas, que todo lo que vino después de eso es disfrutar y querer crecer día a día. No ha sido fácil para nadie esta época, Santiago. No es peor para ustedes que viven de esto y en algún momento incluso había un Twitter tuyo donde había que buscar otra alternativa. Realmente, ¿cómo la vida da vueltas y te da oportunidades? Totalmente, totalmente. Creo que para nosotros los futbolistas no fue fácil, pero hay mucha gente que la pasó muchísimo peor que nosotros. Nosotros somos privilegiados. Tenemos un trabajo en el cual somos privilegiados y lo tenemos que agradecer. Hay mucha gente que no tenía para comer y la pasó muy mal. Esta pandemia nos afectó a todos, pero la verdad que yo no me puedo quejar. Yo tuve un techo, tuve una comida, tuve una familia y eso le voy a estar agradecido a Dios de por vida. Entonces, no tengo excusa para estar diciendo que la pasé mal. Con todo eso que tengo no me puedo quejar. Siempre voy a estar intentando ayudar a quien lo necesite. Y bueno, fue duro para todo, como te repito, cada uno a su manera. Pero dentro de todo, lo mal que lo pasó tanta gente, yo la pasé bien. ¿Te venías haciendo otra cosa que no sea jugar al fútbol, Santiago? Lo intenté todo ese tiempo que estuve parado. Yo, por la parte de la formación de futbolistas y por la parte de educación, voy por ese camino para el día que me retire. Así que lo practiqué bastante ya. El fútbol es mi vida, es lo que me apasiona, lo que yo vivo por esto respiro por el fútbol. Así que voy a estar ligado de por día a esto. Santiago, contale a la gente que te está viendo un poco de ti, la edad, la posición en la que juegas, un poco de los clubes en los cuales jugaste. Tengo 30 años, mido un 86, soy perfil derecho, soy marcador central. He jugado mi carrera de inicio en el ascenso argentino, en talleres de remedio escalada, luego tuve un paso por Boca, luego almirante Bron, Bron de Adderogué, Huracán. Y de ahí me tocó salir a Mineros Zacatecas en México, pasar al Independiente de Medellín y ahí estar un tiempo sin jugar al fútbol y haber podido volver a resurgir en Bron de Adderogué. Y bueno, ahora en un momento muy importante, Jorge Wisterman. ¿Qué viste a jugar en la primera de Boca? ¿Hablaste con el Pochi Chávez que está acá? No hablé con él, no hablé, pero nos llevábamos bien cuando estaba, no teníamos una relación de amistad, pero el tiempo que estuvimos nos llevábamos bien. Pochi siempre, por lo menos lo que lo conocí, siempre fue una persona alegre, muy humilde y siempre bien con todos, muy humilde. Así que seguramente me va a resubir con los brazos abiertos. ¿Tienes referencias de Patricio Rodríguez que también está en el club? Pato es amigo, amigo de chicos, yo jugué en Infantil e Independiente con él. Así que nos conocemos desde los ocho años. He hablado con él ya, quizás no tuvimos una relación cercana en estos años, pero siempre nos mantuvimos con algún mensaje, siempre con amigos en común, así que está muy contento también. ¿Qué referencias te dio del club Patricio? Está enamorado, está enamorado del club, está como loco. Me pedía que venga allá, hacía todo lo posible para que venga allá. Él no se quiere mover de acá, así que está... ¿Qué te puedo decir? Estás enamorado. Santiago, dile algo a la hinchada que te está viendo ahora, que ha generado expectativa de entrada. Mira, te digo, la gente sigue esperándonos para fotografía. Muchísimas gracias. El agradecimiento es total. Muy feliz de estar acá. Agradecerles este recibimiento y decirles que las palabras van a quedar en un costado cuando nos toque jugar, cuando me toque aportar desde adentro de la cancha y voy a ser lo mejor y lo más profesional posible. Y que espero estar a la altura de la jerarquía que ellos esperan. Éxito, Santiago. Muchísimas gracias para todos.